Hola, buenos días. Estamos haciendo una excursión de senderismo. Aquí el Arnés es un pueblo muy bonito en la zona de Tarragona. Pero es que nos sorprendrá que cuando llegamos una buena estona y estamos a casa del cim, encontremos bancalos como estos, ahí el mito pendiente del roca aquello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya hemos arribado a la cima de la Peña del Galle. La Peña del Galle es un lugar, como hemos podido comprobar en la subida, muy abrupto. En el que es imposible hacer un interior circular porque estamos rodeados por paredes, ¿no? Por Peña Segats, por todas las bandas. Y por las características de esta cima, parece ser que en la época de romanos y perros y tal, era un lugar de culto porque se han encontrado monedas depositadas en las esquerdas de la roca. ¿No? Que era como hacían ellos sus peticiones a los dioses que tuviesen. Es un lugar, donde podemos observar enfrente toda la cresta de las gronzas. Una gronza es un embudo como este que hay aquí, gigantesco. Se ven volar a nadie. En estos momentos podemos observar varios buitres, nuestras palomitas. Detrás, detrás de la cresta de las gronzas, vemos Lledó y más hacia el norte se ve la población de Horta de Sant Joan. Más a la derecha de Horta de Sant Joan vemos el cruzal de Santa Bárbara, el cruzal de Horta. Y ya, para finalizar, esto tan espectacular que tenemos detrás de la espalda de José María, son las rocas de Benet. Es una ascensión fantástica, posible por un camino menos incómodo que el que hemos hecho y donde antes hemos visto gente que ya estaba en la cima. Y ahora, de aquí a un rato, cuando hayamos descansado, reposado y cogido fuerzas, podremos sacar los paracaídas y intentar bajar. Hola amigos, amigas, familia, ¿cómo estáis? Ya hemos terminado la ruta de excursión-senderismo de Darnés. Ha sido genial, fantástica. Ahora vamos a coger el coche y para nuestras casas. Pues ha sido súper súper divertida. Ha estado genial la excursión. Os la recomiendo y nos vemos en los próximos vídeos. Si no estáis suscritos, ya sabéis, suscribiros en el canal YouTube Sports Máximo y nos vemos en los próximos vídeos. Chao. 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 Pa. Gracias.